Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Hay un tema importante que a nosotros como consumidores nos debería de interesar y hablamos de la competencia y la transparencia en los mercados. Estaremos hablando de ese importante tema en los próximos minutos y ya veremos por qué es determinante que nosotros estemos al tanto de esta situación del ámbito privado, que por supuesto tiene implicancia de carácter colectivo. Ya está un experto con nosotros en este set, Alejandro Falla, el representante de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y está de visita en nuestro país en el marco de la Semana de la Competencia. Desde ya quiero invitarlos a que participen a través de las redes sociales, arrobaexpresatvx y arrobacanaltvx, nuestros espacios de interacción a través del Twitter. Ahora sí, señor Falla, bienvenido a TVX, bienvenido a El Salvador. Un placer, saludos a tu auditorio, un gusto estar contigo. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto haber atendido a esta invitación dentro de su agenda. A ver, ha venido a hablar de competencia. Usted es representante de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y alguien se pregunta, a mí como consumidor, ¿por qué me interesa conocer sobre mercados competitivos y transparentes, señor Falla? Mira, a ti como consumidor te debe de interesar e importar el tema de competencia porque te afecta directamente a tu bolsillo. Bueno, imagínate que eres usuario de un servicio de telefonía o que eres consumidor de un producto, el que sea café, alimentos, etc. Si existiese nada más un proveedor o si existiesen dos o tres proveedores que en lugar de competir entre sí se ponen de acuerdo para distribuir mercados o fijar el precio de manera artificial, lo que al final del día sucede es que tú vas a pagar más por menos. Es decir, la falta de competencia te afecta porque pagas un precio por encima del nivel competitivo. Es decir, el precio que prevalece cuando hay competencia, normalmente obtienes un servicio, un bien de calidad inferior. Las empresas no se esfuerzan por innovar, por aumentar su oferta en beneficio del consumidor. Entonces, la competencia, diría yo, es de las formas más palpables en que un consumidor se da cuenta de si el mercado está funcionando en su beneficio o si el mercado en realidad está generando que pocas empresas estén aprovechando de consumidores cautivos y de que estén vendiendo cosas caras y de muy mala calidad. Entonces, es fundamental para cualquier país implementar una política vigorosa de competencia. Ahora, se parte del supuesto de que en la medida que existan mayores competidores y operadores o lo que sea de actor económico dentro del mercado, ¿habrá mejores servicios según lo que usted plantea? ¿Esto es, digamos, es así? ¿Es sine qua non el hecho de que entre mayor cantidad de actores, mejores servicios? Sí, sí, aunque no podríamos establecerlo como una regla a general, a la rajatabla. Un sistema de mercado, por supuesto, que asume la existencia de distintas condiciones para que funcione como tal. Los mercados en América Latina en los últimos años en realidad no han funcionado justamente porque no hay condiciones de equidad y no hay condiciones de competencia. Para que exista este beneficio derivado de sistemas de mercado, sí tiene que haber una pluralidad de oferentes o de productores o agentes económicos como normalmente se refieren las leyes en competencia y tiene que haber una pluralidad de consumidores con suficiente información para que puedan tomar decisiones racionales de consumo. Hay industrias que por su propia naturaleza operan en condiciones de mucha competencia, por ejemplo, los restaurantes, los servicios de entretenimiento, de turismo, etc. Entonces, y hay otras industrias en donde existen costos importantes de entrada, en donde se tienen que alcanzar economías de escala importante y es entendible que existan menos jugadores, como por ejemplo la industria de la televisión o de las telecomunicaciones. Pero en ambos casos necesitas dosis mínimas de competencia para que las empresas compitan entre sí y luchen para ganarse la preferencia del consumidor a través de la variedad, de la calidad y del precio. Esa es justamente la gran bondad de la competencia. Que las empresas luchan por conquistar al consumidor y acrecentar cuotas de mercado siendo mejores, ofreciendo mejores cosas y a mejores precios para todos. Ahora, ¿y la única manera de establecer esas reglas de mercado bajo parámetros de competencia es a través de políticas de Estado? Es decir, ¿el Estado sí o sí debe de intervender en el mecanismo de mercado para que puedan existir condiciones reales de competidores? Digo, digamos que una economía moderna, la función de generación de riqueza y de producción es a cargo de la iniciativa privada y que el Estado tiene que poner las condiciones necesarias para que esto pueda suceder. Ahora bien, la competencia es un fenómeno multifactorial y depende de muchísimas cosas. Pero el Estado puede hacer mucho. Puede hacer mucho, no únicamente a través de una política de competencia en estricto sentido que implica la existencia de una ley y de una competencia que la ejecute y la aplica, sino a través de la actuación de todos los responsables de la política pública en materia económica. La competencia se logra no por la autoridad de competencia, sino por todos los ministerios, todos los departamentos que hacen política pública que inciden. Entonces, es muy importante que se apliquen regulaciones y reglas del juego pro-competitivas. Es muy importante que el Estado procure y fomente un clima de inversión y de negocios amigable y saludable y que no imponga distorsiones. Es muy importante que los gobiernos no privilegien a ciertas empresas en detrimento de los demás. Es decir, depende de muchas cosas y por supuesto que el Estado puede hacer mucho para que haya más competencia y mucho para impedirla. Ahora, pero se lo pregunto porque pareciera que cuando se habla de tema de competencia, se habla también de que las instituciones que están encargadas de propiciarla desde el Estado cuenten con herramientas legales suficientes para poder tanto prevenir como castigar cuando hay prácticas monopólicas. Entonces, de alguna manera, se parte de la desconfianza de que el mercado pueda hacer una competencia digamos, de manera aislada, sola, de la intervención estatal. Bueno, lo que pasa es que los mercados muy difícilmente van a funcionar por sí solos en todos los casos. La evidencia demuestra claramente que existen fallas de mercado que tienen que ser remediadas a través de política pública. Existen temas como externalidades, temas como asimetrías de información y temas justamente como falla de competencia. Que es cuando las empresas, en lugar de competir, artificialmente se coordinan y replican una situación de monopolio engañando al consumidor o cuando condiciones estructurales de los mercados o la existencia de barreras u otro tipo de factores hacen muy difícil que existan jugadores suficientes en el mercado para que éste pueda funcionar y rinda beneficios sociales. En ese sentido, es deseable una intervención por parte del Estado para remediar a este tipo de situaciones. Pero, por supuesto, es fundamental que lo haga correctamente, que aplique políticas. Correctas, conducentes y proporcionales al objetivo. Y para eso se requiere talento, se requiere capital humano y se requieren capacidades jurídicas e institucionales. Perfecto. Queda claro la importancia que ha destacado usted de ese tipo de políticas y que el Estado lo haga de manera correcta. Ha dicho. A ver, hay un punto y me quiero ir metiendo también a lo que sucede en México respecto al tema competencia. A ver, estamos en la región de América Latina y es sabido de que el modelo económico, por lo menos lo que hemos conocido en los últimos años en nuestra región no ha sido precisamente mercados que estén propiciando la competencia y luchando contra los modelos monopólicos. ¿Qué ha sucedido en América Latina? ¿Es que el Estado se ausentó de esa parte de regular la competencia? ¿Es que fallaron las empresas? ¿Qué pasó acá? Mira, yo creo voy a hablar un poquito más por mi país aunque creo que es una situación que han experimentado otros países de la región yo creo que muchos países de América Latina en el momento de la transición de modelos cerrados del modelo que llamábamos sustitución de importaciones y una transición hacia modelos abiertos que operaban pues en gran medida a través de las importaciones del comercio internacional de la inversión extranjera del funcionamiento libre de los mercados fue una transición que no donde el cambio institucional no estuvo presente es decir hubo un viraje de modelo económico pero no hubo la transformación institucional subyacente que necesitaba acompañar y arropar este cambio entonces el Estado perdió herramientas perdió capacidades muchos muchos procesos se hicieron con cierta opacidad sin mucha transparencia entonces ahora hablamos de reformas de segunda generación que tuvieron que haber sido las de primera generación que están enfocadas a procurar condiciones de transparencia de rendición de cuentas combatir condiciones de corrupción y que el Estado lejos de abdicar sus funciones de intervención únicamente tenía que replantearse la manera en que iba a intervenir en lugar de privilegiar medios muy intrusivos en los mercados como se hacía antes a través de empresas públicas a través de subsidios masivos a través de cerrar la competencia con aras de favorecer a la industria local lo que a la postre la volvió muy improductiva tiene que ser un Estado más inteligente hacer política pública diseñar instrumentos que generen bienestar social generar acciones específicas que tiendan a remediar fallas de mercado para hacer funcionar al mercado como un medio óptimo de generación de riqueza y de bienestar social creo que lo que ha faltado es eso un Estado que asuma su rol en un mundo moderno y que a través de políticas procompetitivas genere crecimiento y desarrollo incluyente usted es alguien que conoce muy bien el caso mexicano por supuesto forma parte de esta Comisión Federal de Competencia Económica y tiene estudios respecto al tema ¿puede decir que en México existe hoy por hoy un Estado eficiente que está propiciando esas condiciones de competencia? sabemos que ha pasado de una serie de reformas en lo que usted se desempeña en México es decir hoy por hoy ¿se regula esto? sí vamos por el camino correcto sería muy aventurado y erróneo decir que en México hay condiciones óptimas de competencia y claramente no las hay y esa fue una de las razones que motivó una reforma constitucional de gran calado hace apenas dos años en México llevamos varias décadas de tasas de crecimiento mediocres porque tenemos un potencial tremendo como economía tenemos una productividad que ha permanecido estancada también a lo largo de todo este periodo y los especialistas coinciden en que la falta de competencia en sectores estratégicos sectores estratégicos para las empresas que consumen insumos para poder operar sectores estratégicos que producen bienes de consumo básico para la población operan en condiciones de poca de competencia entonces esto aunado al hecho de que la política de competencia se ha percibido como ineficaz durante mucho tiempo y los indicadores del Foro Económico Mundial así lo siguen identificando con una política antimonopolios que está lejos de las necesidades propició que hace dos años se generara un consenso nacional por primera vez el tema de competencia estuvo en la mente de los políticos y decidieron reformar la constitución decidieron crear un órgano constitucional autónomo del Estado Mexicano encargado de implementar la política de competencia y en este sentido nació la comisión en donde me honra trabajar nace una nueva ley de competencia y la comisión está haciendo un trabajo muy vigoroso y muy importante no únicamente para aplicar sus herramientas que la ley le da en materia de vigilar sancionar conductas anticompetitivas sino también de promover la competencia promover es igual o más importante que sancionar cuando esto deba hacerse excelente señor Falla hemos hecho hemos pasado revista por algunos temas importantes hablar de competencia el rol del Estado en esto los mercados y ha comenzado usted a tocar temas importantes desde el caso mexicano considerarlo desde la constitución como un derecho constitucional y también hablar de su incidencia en la economía es un tema que quiero hablar con usted al volver de la pausa porque también nos interesa trasladarlo a la situación salvadoreña nosotros vamos a hacer esta primera pausa en la entrevista Alejandro Falla miembro de la Comisión Federal de Competencia Económica de México se encuentra con nosotros enseguida seguimos conversando continuamos la entrevista de Informa TVX Alejandro Falla miembro de la Comisión Federal de Competencia Económica de México se encuentra con nosotros el estado de visita en El Salvador en el marco de la semana de competencia que organiza la superintendencia de competencia de nuestro país estamos hablando de temas importantes señor Falla usted ya ha retratado muy bien la importancia de la competencia para poder tener mejores servicios eso al final impacta dentro de nosotros como consumidores pero también en la última parte ahora hablando del caso mexicano usted ha dicho también está contribuyendo y se partió del análisis de cómo contribuye en la macroeconomía en los números de crecimiento económico en nuestros países a ver hablemos un poco de eso cómo la competencia sí está contribuyendo para que las economías crezcan decías hace rato que las empresas compiten a través de precio de variedad de calidad esto genera beneficios a nivel microeconómico es decir el consumidor que va y compra algo observa una mejoría en calidad mejores precios eso impacta directamente en su bienestar pero qué es lo que pasa con las empresas que compiten o las empresas que participan en un contexto de competencia para que su modelo de operación o de negocio sea viable en el mediano y en el largo plazo tienen necesariamente que innovar y que volverse más productivas es decir producir más con menos o más con lo mismo entonces necesitan capacitar a sus trabajadores necesitan ser más eficientes en sus procesos de producción entonces la competencia y esto está demostrado genera mayores tasas de productividad entre las distintas empresas y si tú sumas la productividad individual todos los agentes económicos te determina tu productividad como país y esto te impacta directamente en tus tasas de crecimiento económico eso por una parte por otra parte la competencia presupone que existan mercados donde sea más fácil entrar e invertir mercados con poca competencia quiere decir que existen barreras importantes a la entrada entonces esto en automático te genera mayores niveles de inversión en un país entonces por estos dos factores en combinación que te permite mayor inversión y mayor productividad de las empresas es que hay una correlación o una causalidad directa con el desempeño económico y esto está demostrado es muy difícil hacer este tipo de estimaciones pero existe evidencia a nivel internacional donde te dicen por ejemplo que si en la India o en China existieran mayores niveles de competencia las empresas serán más productivas en un 50% de hecho entiendo que también tenía usted datos comparados de aquellos países donde existían normativas de competencia bastante claras de aquellos en los cuales había ausencia de estas y el nivel de crecimiento si bueno se ha llegado a decir que una política efectiva de competencia puede incidir hasta en dos puntos porcentuales de crecimiento en el producto interno entonces vale la pena apostar hay también estudios de la OCDE donde te dicen que es mayor presupuesto asignado a las autoridades de competencia también tiene una generación y un impacto en las variables macroeconómicas por supuesto asumiendo que se hace un buen trabajo excelente la competencia tiene que ser transversal a todos los mercados económicos o debe ser priorizada en aquellos mercados que están generando mayor productividad al país bueno el sistema de competencia tiene que ser preferentemente parejo es decir cuando las leyes contienen excepciones o privilegian sectores específicos entonces están generando tratos asimétricos que no generan un beneficio al sistema se empieza a dar como una especie de queso gruyere y las recomendaciones cuando se diseña una ley de competencia es que en la medida de lo posible esta sea aplicable a todas las áreas de la actividad económica y que no existan excepciones al respecto sin embargo las autoridades de competencia que cuentan con recursos humanos y económicos limitados por supuesto que tienen que establecer prioridades y definir criterios para enfocar y priorizar sus actividades nosotros en la comisión hicimos esta definición en un plan estratégico a largo plazo y claramente estamos dándole especial atención a sectores que tienen mayor impacto en el producto interno bruto a sectores que tienen mayor impacto porque se trata de bienes o servicios de consumo generalizado o bienes que tienen un impacto o bienes o servicios que tienen un impacto transversal porque se trata de insumos que consumen todas las empresas o que inciden en las condiciones de competitividad entonces si es muy importante que las instituciones le den prioridad y atención a aquellos sectores o aquellas actividades donde pueden generar mayores beneficios al consumidor y al ambiente de negocios Muy bien quiero retomar el caso mexicano porque ustedes han elevado hasta un nivel constitucional el debate en materia de competencia es decir esa recomendación podría ser extraprobable a todos los países que están en un debate sobre competencia es decir es necesario elevar hasta este nivel constitucional la máxima norma el hecho para poder regular de una mejor manera el tema señor Fayer En mi opinión depende mucho de los sistemas jurídicos de cada país pero en mi opinión y en el caso mexicano fue algo muy benéfico porque de cierta forma tu carta magna tu constitución define cuáles son tus cimientos como estado cuáles son tus prioridades entonces elevar a nivel constitucional la política de competencia tiene implicaciones de distintos tipos estás enviando una señal clara y contundente que la política de competencia te importa y de que visualizas a la competencia como una política de estado más que la responsabilidad de una sola autoridad es una aspiración y es una meta a la que todo tipo de actores de la vida pública tienen que contribuir pero también hay implicaciones jurídicas quiere decir que lo que hagas en otras esferas podría ser inconstitucional de contravenir flagrantemente los principios de competencia en nuestro caso si un estado de la república o el congreso emiten una ley que claramente está violentando los principios de competencia bueno pues eso podría ser controvertible ante la suprema corte y podríamos desechar una normativa de esa naturaleza una segunda una tercera implicación que tiene que ver con tus arreglos institucionales dependiendo no únicamente se trata de elevarlo a nivel constitucional sino de establecer mecanismos específicos para asegurar que la competencia la política de competencia sea creíble sea neutral y sea efectiva en el caso mexicano la autoridad responsable alcanzó la categoría de órgano constitucional autónomo no forma parte ni guarda ninguna relación jerárquica con el gobierno o con la administración pública únicamente hay relaciones digamos horizontales para efectos de transparencia y reducción de cuentas pero todas las decisiones que se toman son completamente a políticas objetivas basadas en análisis técnico y eso también le hace mucho bien independientemente del gobierno de la estructura independientemente del gobierno interesante bueno es un esquema distinto y para que la política de competencia sea efectiva requieres que no exista captura no únicamente de los agentes regulados sino del propio gobierno porque la interferencia política puede sesgar mucho el curso de tus investigaciones y tus decisiones y eso podría dar al trastec al sistema de competencia muy buena reflexión esa última que nos comparte señor falla quiero ir avanzando en esta entrevista y quiero hacer un link entre temas de competencia y transparencia bueno a ver usted es un experto y además tiene una columna de opinión recientemente estaba leyendo algo que usted había escrito sobre el tema del mercado del fútbol de hecho y hablaba de algo interesante porque usted decía que la barrera de acceso a los mercados contribuye a la poca transparencia y eso es perjudicial para entidades privadas y públicas ha señalado yo quiero saber algo la competencia podría ser considerada como una especie de rendición de cuentas mira digamos que una política de competencia necesariamente debe estar acompañada de una fuerte dosis de transparencia y de rendición de cuentas por distintas circunstancias cuando tienes una institución con más o menos grado de autonomía el mayor contrapeso que tiene que acompañar ese grado de autonomía es justamente la transparencia y la reacción de cuentas porque no habría cosa peor en el mundo con un órgano muy muy autónomo pero opaz opaco y poco transparente y que no rinda cuentas porque la autonomía en sí mismo no te va a garantizar que estés trabajando por el interés común podrás muchos lo ven como un fin en sí mismo y entre más autónomo mejor bueno no únicamente necesitas la autonomía necesitas autonomía y hacer bien las cosas y la mejor manera para lograr esto es que rindas cuentas seas transparente y expliques y justifiques que todas tus decisiones y todas tus intervenciones son responsivas al interés común entonces en el caso mexicano la reforma constitucional estuvo acompañada también a nivel constitucional de obligaciones muy específicas de transparencia y rendición de cuentas para hacer que la institución sea creíble y para procurar que la institución aplique políticas y decisiones que son sanas para la sociedad súmale también el hecho de que las leyes de competencia son complejas maneja conceptos muy abiertos que tienen que ser interpretados con cierto nivel de descripción por parte de las autoridades y eso genera ciertas condiciones de preocupación entre el sector privado y también es muy importante que las autoridades manifiesten públicamente la manera como piensan la manera como razonan y que den transparencia y generan condiciones de certidumbre entre todos los involucrados como se hace esto pues emitiendo criterios guías lineamientos etcétera etcétera que traten de balancear un poco el sistema a ver yo le preguntaba porque al parecer estamos viendo vinculación directa respecto al funcionamiento de empresas que puedan tener una actividad de carácter monopólica y que trabajen a discrecionalidad al no tener ningún tipo de competencia en el mercado por eso parte como la pregunta si es necesario que algunas empresas también rindan cuentas a la sociedad respecto de su accionar o si esta rendición de cuentas la hacen a la hora de competir con otras es decir como se regula este tema el tema transparencia y competencia estarían de alguna manera ligadas en la entidad privada también si bueno digamos que depende mucho de los distintos niveles o tipos de organizaciones privadas no es lo mismo una empresa grande que cotice en la bolsa de valores y que tiene obligaciones de transparencia frente a todo el público inversionista que una pequeña empresa familiar que no necesariamente tendría por qué transparentar sus operaciones hay que también tener cuidado de que cierto tipo de información de las empresas es información sensible es información estratégica es información confidencial y a veces también hay ciertos datos que podrían ser proclives a que se generan efectos anticompetitivos es decir si las empresas empiezan a compartir información entre sí que no deberán de compartir pues luego entonces se pueden generar acuerdos para fijar precio para segmentar mercados para ponerse de acuerdo en cómo le vendes al gobierno etcétera entonces hay que tener cuidado creo que la obligación primaria por parte de las empresas es conducirse con apego en la ley conducirse además como buenos ciudadanos más que transparencia yo hablaría de un tema de responsabilidad social empresarial que entiendan que están en una economía no únicamente para generar utilidad sino también para para generar un impacto social favorable que están para cumplir con una serie de principios incluido el tema de competencia y en este contexto es importante que las empresas asuman que la competencia es un valor que las hace mejores que las hace más productivas que les genera reputación y prestigio y mayor viabilidad en el largo plazo las autoridades si tienen por su parte una obligación especial en materia de transparencia porque primero utilizan recursos que son de todos de todos los ciudadanos y segundo porque aplican políticas que son que tienen un impacto transversal en la economía entonces yo creo que es muy interesante tu pregunta y puede tener este tipo de matices Excelente Alejandro Falla miembro de la Comisión Federal de Competencia Económica de México para nosotros era importante en el marco de su visita poder contar con este análisis rápido, general pero bastante importante sobre los temas de competencia y como eso tiene impacto en diversos aspectos de la vida de un país quiero agradecerle su tiempo con TVX Es un placer muchísimas gracias y buen viaje de retorno Gracias Gracias a ustedes también que han estado pendientes de la entrevista les recuerdo como siempre se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX por ahora hacemos una pausa ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!